A diario consumimos una buena cantidad de lácteos y si bien sabemos de dónde provienen, no estamos familiarizados con las razas de vacas de leche ni con sus características, a continuación les quiero compartir las razas de vacas más lecheras que hay en el mundo. 7 razas de vacas que dan más leche en el mundo. Número 7. Raza de ganado rojo sueco. El ganado rojo sueco es bien conocido como ganado rojo y blanco sueco, esta raza de ganado es famosa por su estructura saludable y larga vida, la raza de ganado produce aproximadamente 8000 kilogramos por año, la altura de esta raza es de 140 centímetros y el peso es de 600 kilogramos en promedio. Número 6. Raza de ganado ángel. Esta vaca lechera es famosa por la mayor altura de grasa de su leche, proporciona en su producción más o menos 7570 kilogramos por año, la producción de leche del ganado es muy útil para la granja lechera que se utiliza por los muchos equipos de procesamiento de leche y la oferta en el mercado. Número 5. Holstein. También conocida como vaca frisona procede de las regiones de Baja Sajonia y Schlewig-Holstein, en Alemania y Países Bajos se destaca por su gran producción de leche y porque se adapta muy bien al entorno, de hecho ha sido adoptada como vaca lechera en varios países, de ella desciende la raza holando argentino y es la más frecuente en las granjas, con su cuerpo blanco con manchas negras. Número 4. Holando argentino. Esta raza vacuna deriva de la Holstein y habita en Argentina y Uruguay, los primeros ejemplares nacieron en los Países Bajos en 1880, y luego fueron llevados a las granjas de tierras fértiles de ambos países sudamericanos es de gran tamaño, tiene pelaje blanco con manchas negras, cuernos medianos, extremidades blancas y buena adaptabilidad a la habitad. Su producción de leche tiene menor porcentaje de grasa que las demás razas de vacas, lo que se compensa con la cantidad diaria que puede producir. Número 3. Normando. Esta raza proporciona no solo una buena cantidad sino también una buena calidad de leche, la cual rinde más al momento de convertirla en queso debido a su aporte de caseína, la raza Normando puede producir hasta 20 litros de leche por día y es muy común en los países de Latinoamérica. Número 2. Jersey. Esta raza de origen británico es de doble propósito y se caracteriza por su pelaje de color marrón, así como también por su docilidad y por el alto contenido graso de la leche que produce. Es de pequeño tamaño entre 360 y 540 kilos en comparación con otras vacas, si bien es la más eficiente de todas. Número 1. Cimental. Es otra de las razas de vacas de leche usada para la creación de quesos maduros y yogures del tipo griego desde la edad media, procede de Suiza concretamente de las montañas de Berna, y es considerada de doble propósito por su carne y producción diaria de 19 litros de leche. Número 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.